Bienvenidos, bienvenidas a Especiales 15 UCR, y les saluda Guillermo Madriz, acá desde el campus Rodrigo Facio, en San Pedro de Montedioca. Todos hemos escuchado de esa famosa avenida en Nueva York, llamada Broadway, y también hemos escuchado Broadway Teatro Musical. Hoy tengo acá a una invitada muy especial, gran amiga, y creo que gran pionera también dentro del teatro musical en Costa Rica, y con ella vamos a abordar un poco de la historia de este género, y que también nos va a dar algunas ideas hacia dónde va el teatro musical. Silvia Valtodano, bienvenida a Especiales 15 UCR. Muchísimas gracias, un placer estar acá. Silvia, yo haciendo un poquito de historia, me voy a épocas griegas, me voy a la ópera, opereta, vemos la historia del Teatro Nacional de Costa Rica, donde grandes compañías de teatro, grandes compañías de ópera, venían a Costa Rica, pero no encontré nada referente al teatro musical. ¿Qué es lo que podría definirse como los inicios, o cuándo es más bien, que podríamos decir que el teatro musical, como este género que existe, donde hay una combinación toda mezclada de música, teatro, danza, actuación, hay un guión, un libreto, se empieza a dar en nuestro país? Bueno, este es un género que, así como la ópera es europea, o viene de Europa, el teatro musical es un género estadounidense. Nace hace más de 100 años, casualmente, porque ya existían espectáculos que combinaban las disciplinas, pero eran más tipo bodeville, como espectáculos de variedades. Y se empieza a combinar las disciplinas, pero dentro de una misma historia, es decir, en función de la historia que se está contando. Y así es como empieza el teatro musical. Cuando hablas de disciplinas, era que había un show de variedades, donde recordamos tal vez en las épocas incluso colegiales, donde algunos bailaban, otros cantaban, y tal vez otros hacían un montaje de teatro. Exactamente. Y es hace alrededor de 100 años o más, donde se... Se integran como parte, como en función de la historia, para contar la historia. Es decir, la canción no es algo aparte de la historia, sino que avanza la historia, algo le pasa al personaje. Sustituye un monólogo, digamos, en una obra de teatro. Pero ya tiene esa estructura, mucho como la ópera, que tiene una estructura, tiene una historia, ¿verdad? Así empiezan a integrarse estas diferentes disciplinas para contar una historia. Entonces, yo creo que en Costa Rica, no es hace 100 años, sino más bien como en los 80s, que empieza, sobre todo a nivel académico, educativo, a realizar este tipo de musicales ya existentes. Y se empieza a conocer un poquito de este género en el país. Pero creo que no es hasta 2010, 2015, que se empieza a profesionalizar el género. Tal vez porque en la historia cultural de nuestro país, sabemos que alrededor de los años 60s, el auge, obviamente, del rock and roll, donde empezamos también ya a contar con elementos alrededor de una compañía de teatro, donde la danza también ya empieza a gestarse como una disciplina profesional, donde estas grandes instituciones que hoy en día conocemos como la Compañía Nacional de Danza, de Teatro, etc., se consolidan o más bien inician a través de un Ministerio de Cultura en los 70s, podríamos decir que es justamente ya en los 80s donde empiezan tal vez chiquillos y donde empiezan estos líderes académicos a poder decir, ok, si esto es teatro musical, intentemos mezclar. Y te lo digo porque como músico también en algún momento en la Sinfónica Juvenil empezamos a acompañar en cierto tipo de obras, líricas principalmente, pero creo que no teníamos muy claro que era el teatro musical. Más sin embargo en los Estados Unidos pues ya existían grandes compositores, grandes libretistas que empezaron a sumar a lo que es hoy en día pues un repertorio de lo mejor que hay. Y que muchos vienen del mundo de la ópera, por ejemplo, Leonard Bernstein, tal vez no ópera, ópera, pero sí hizo opereta, viene del mundo clásico y fue transformándose, digamos, hacia el teatro musical. Inclusive las obras de él son tal vez un poquito más parecidas a lo que conocemos de la ópera. Pero sí, o sea, hace muchísimos años ya había muchos compositores y muchos libretistas creando este tipo de material. En Costa Rica hasta ahora estamos viendo material de teatro musical original creado en Costa Rica. Y si podríamos un poquito abordando la historia, ¿tenés conocimiento de algunos montajes que se hicieron originalmente en los años 80? Sé que por ejemplo don Nico Baker fue un gran productor y colaboró en alianza con el Conservatorio Castella desarrollando algunos proyectos. ¿Tenés algunos nombres por ahí? La verdad, creo que hicieron Jesucristo Superestrella y también sé que don Nico lo quería producir a nivel profesional porque yo fui a audicionar y fue mi primera audición de teatro musical. Tenía como 15 años y no canté, pero ni una estrofa y ya. Pero sé que tenía la intención de realizarlo a nivel profesional. Entonces eso fue, sí, en los dos mil. Sí, sin embargo, creo que en algún momento en los años 80, y es algo que tal vez sería interesantísimo poder empezar a investigar, sé que se dieron ciertos montajes principalmente por el Conservatorio Castella donde se montaron algunas obras que ya podríamos definir como teatro musical. Y creo que era la institución, obviamente, y es la institución donde posiblemente tenían todo para poder hacer teatro musical. De las más recientes que recuerdo han hecho El Hombre de la Mancha, sé que hicieron Jesucristo Superestrella, nada más que no recuerdo cuándo. Podría ser que hayan hecho José y la Túnica Multicolor también. José y la Túnica Multicolor, sé que la hicieron porque en algún momento hicimos un montaje, cuando en mi anterior trabajo en el Centro Nacional de la Música, lo hicimos con el Instituto Nacional de la Música y sé que ya se había montado en Costa Rica 20 o 30 años antes. Y por ahí es donde también creo yo desde el abordaje artístico, ¿qué significa para un artista, en el caso obviamente tuyo, el pensar en el teatro musical? Creo que sos una de las personas más afortunadas en el medio local que ha tenido la oportunidad de aprender y especializarse en el extranjero. ¿Cómo surge esa necesidad en Silvia Valtodano? Bueno, la necesidad en mí particularmente es que yo siempre he estado rodeada de arte, desde pequeñita bailo o ballet y había estado en escenarios y lo que más me gustaba, me costó mucho darme cuenta de eso, pero lo que más me gustaba era precisamente estar sobre el escenario contando una historia, no necesariamente el ballet o la técnica del ballet. Y fue en el colegio, porque creo que en eso sí ha habido a lo largo de los años muchas iniciativas por parte de los colegios, que se hizo un musical, hicieron audiciones y solo yo llegué a audicionar, entonces naturalmente me dieron el rol principal. Y vamos a seguir con esa historia donde estoy seguro que si fuiste la única, pues el musical salió adelante. Estamos hoy con Silvia Valtodano, una de las mujeres pioneras del teatro musical costarricense y donde hoy abordamos un poco la historia y también miramos hacia el futuro en un género que se ha convertido en de muy buen gusto para los costarricenses. Ya volvemos después de esta pausa. Continuamos hablando del teatro musical en Costa Rica con nuestra invitada especial, Silvia Valtodano. Bueno, Silvia, llegaste y fuiste la única niña. La única, no, la única persona que fue a audicionar. Y el musical era el fantasma de la ópera. Entonces me dieron... Faltaron algunos cuantos personajes, ¿verdad? Bastantes. Y es un musical muy complejo también y yo nunca había cantado, o sea, cantaba en la ducha, pero no había recibido formación en canto. Y por cierto, recientemente, después de más de tres décadas, Broadway cerró el fantasma de la ópera. Así que, pues, quienes van por la ciudad de Nueva York, no vayan esperando ver el fantasma de la ópera. Y nada, pues me dieron el rol de Christine y fue en el Teatro Castella, por cierto. Y estando ahí fue donde descubrí mi pasión por contar historias a través de todas las disciplinas a la vez. Es decir, de actuar una canción, no cantarla. O sea, obviamente también hay que cantarla, pero hay que interpretarla. Estoy contando una historia. Utilizar las herramientas que ya traía de la danza en función de la historia, en función del personaje. Y bueno, tenía 15 años, 16 años y me enamoré del teatro musical. Y a partir de ahí empecé a buscar cómo formarme en esa área. Aquí no veía por dónde, entonces busqué afuera. Y bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de salir a estudiar a Canadá y posteriormente al Reino Unido. No fue fácil. La primera vez no me aceptaron. ¿Y cómo fue esa experiencia en Canadá? ¿Fuiste a una academia, a una universidad? Sí, como un tipo conservatorio. Era un programa de un certificado de un año que luego podía hacer otro y eventualmente terminar con un diploma. Pero no necesariamente un título universitario, un bachillerato, una licenciatura, sino como un diplomado. ¿Qué materias podríamos, dado que estamos en un...? Sí, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, preparación física, como tipo aeróbicos, o en esa época nos daban jazz exercise, ballet tres veces por semana, jazz, tap, el uso de la voz hablada, dicción, acentos, estudio de personaje, análisis de los textos, estudio de textos clásicos, textos contemporáneos, maquillaje, peinado, historia del teatro, solfeo. Una serie de cursos que te iban a complementar desde la parte de la dicción física y la parte de actuación, además de la música. Y aquí tenías personas de todas las nacionalidades, niños, niñas. No, 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 era ya tipo universitario y casi todos canadienses en mi generación, yo era la única latinoamericana y dos generaciones arriba había un mexicano. Y éramos los dos extranjeros y los dos latinos y cada vez que salíamos a hacer un evento decían, este año tenemos un estudiante que viene desde Costa Rica, cada vez más al sur. Y yo sentía como a ratos que a mí me estaban usando como esa imagen mercadológica de vean qué bien que está haciendo la universidad, de teniendo un impacto inclusive en Latinoamérica, no solamente en Canadá. Entonces quería buscar algo más, como que al ser un, fue mi primera audición para algo formativo, la gané muy fácilmente. Yo pensaba que no la iba a ganar porque no había estado expuesta, lo mismo que habían estado expuestas todas esas personas canadienses que crecen más con el teatro musical y en general las artes escénicas como desde que están pequeñitos, ¿verdad? Entonces yo pensé que iba a haber más diferencia. Fue una buena formación viéndolo en retrospectiva, pero en el momento sentía que necesitaba algo más y por eso me fui al Reino Unido. ¿Se cierra el capítulo de Canadá? ¿Regresas a Costa Rica o brincas directamente a Inglaterra? Trato de brincar directamente y no me aceptan, entonces tengo que regresar, trabajar, formarme y volver a intentar. ¿Cómo fue ese momento donde, porque obviamente cuando te preparas y quieres audicionar, obviamente hay un sentido de logro cuando se gana la audición, pero ¿cómo reversaste esa situación, tal vez de alguna forma negativa o este momento duro para volver? ¿Qué tuviste que hacer para poder nuevamente audicionar y en ese momento sí ganar la audición? Bueno, ha habido dos momentos en mi vida muy fuertes en donde me ha tocado tener que transformar esa o digamos negativo, esa decepción en más bien algo positivo de seguir trabajando. La primera vez fue esa, cuando fui al Reino Unido a audicionar, porque no me fui directamente a Londres pensando de nuevo que yo no podía competir con la cantidad de personas que audicionan todos los años y por eso preferí buscar una formación antes en Canadá. Entonces después de Canadá yo sentía, bueno, ya estoy un poquito más preparada y que no me aceptaran fue realmente muy difícil, además de que recordemos que en esa época no era tan sencillo como ahora que se audicione en línea, que se pueden mandar videos, o sea, sí estábamos globalizados, pero no tanto, ¿verdad? Había que viajar, había un gasto. Tenía que viajar, era un gasto enorme, tener que viajar hasta el Reino Unido, quedarme ahí, hacer las audiciones, no viajaba sola, mi mamá me acompañó, entonces ella tenía que dejar de trabajar durante el tiempo que yo iba, o sea, era un sacrificio de toda la familia para poder estar ahí y todos creían en mí. Entonces no solamente era la decepción mía personal de ya me formé por un año para poder ser aceptada en alguna de estas escuelas, sino también era una decepción a la familia que estaba segura que me iban a aceptar, que creían en mi talento, que creían en mi disciplina, y un gran retroceso, digamos, en la parte económica en donde tenía que regresar, trabajar, ahorrar para volver a intentarlo. Entonces ese fue el primer momento que me enfrenté pues a algo difícil. La segunda vez fue cuando ya regresé de estudiar y dije, ok, tengo un título de teatro musical, cumplí mi sueño, ¿y ahora qué hago? Pero a eso vamos más adelante. Sí, y vamos a ir más adelante porque me interesa desde un punto de vista también académico, entender qué tipo de instituciones son estas, porque creo, y pues llamando la atención también de las autoridades universitarias, creo que hay una evolución en nuestro sector donde eventualmente podríamos definitivamente considerar dentro de la Universidad de Costa Rica una especialidad en lo que es teatro musical. ¿Son conservatorios? ¿Son instituciones independientes? Sí, finalmente la que entré, al final la segunda vez que audicioné, audicioné a 10 y me aceptaron en 3. Así que podríamos verlo como un 70% rechazo, pero realmente fue un 30% de éxito. Y finalmente la universidad que elegí es un conservatorio de la Universidad de Londres y la mayoría son así, son conservatorios que fueron fundados por agrupaciones y usualmente en el Reino Unido están apadrinados por alguien de la realeza, entonces por ejemplo el Royal Academy of Dramatic Arts, que ya lleva cientos de años entrenando artistas y ahora pertenece o está acreditado con alguna universidad estatal. Bueno, así fue el conservatorio al que yo fui. Yo pienso, perdón, nada más que vamos a dejar esa idea, esa semillita ahí plantada, para no solamente los televidentes sino las autoridades universitarias, para que esto que estás diciendo, eventualmente la Universidad de Costa Rica pueda pensar en un programa de teatro musical. ¿Qué te parece? Me encantaría. Además es algo que podríamos elaborar otras instituciones del tercer sector y que luego esté acreditado o validado por estas instituciones y podríamos trabajar en conjunto. Me gusta. Vamos a una breve pausa y volvemos acá con Silvia Valtodano hablando del teatro musical en Costa Rica y proyectos nuevos que vienen a futuro. Ya volvemos. Seguimos hablando del teatro musical. El tiempo vuela y vamos ya a este último bloque, Silvia. Y dejamos ahí la semilla plantada del teatro musical en Costa Rica. Ahora bien, decíamos también fuera de cámaras que hay ahí un tema, ¿verdad? Hay un tema donde existiría de alguna forma, no sé si un menosprecio, pero una forma distinta de ver el teatro musical con relación a meramente yo ser actor teatral, a ser un bailarín de ballet o de jazz contemporáneo o ser un músico clásico únicamente y que no puedo dar ese brinco al teatro musical. Creo que nos falta un poquito esa visión de la interdisciplinariedad. Wow, no puedo creer que pude decir esa palabra a la primera. Voy a poner un ejemplo, Hugh Jackman, un actor que todo el mundo conoce por ser Wolverine, ¿verdad? Lo hemos visto en su trabajo en cine, también sabemos que hace teatro. Su formación fue en teatro musical. Y de hecho pueden ver una versión de Oklahoma, que creo que está en YouTube, con él como protagonista. Volvamos... Hay muchos nombres. Muchos nombres. Yo te puedo decir, por ejemplo, cuando... Iba a dar el ejemplo Judy Dench, que es una de mis actrices favoritas y creo que nadie podría decir que ella no es actriz. Y Judy Dench fue la primera Sally Bowles, el personaje de Cabaret. Entonces, hay un prejuicio de que los artistas, los actores de teatro musical no somos actores, sino que somos intérpretes, que es más importante ser cantante o que es más importante ser bailarín. Y en realidad, el teatro, la actuación, está en el centro de lo que es teatro musical, porque al final estamos contando una historia y necesitamos tener esas herramientas para poder transmitir esa historia. Al final de cuentas, si no logra sostener la nota o se me quebró un poco la voz, pero estaba justificado porque por el momento emocional en el que se encontraba mi personaje, eso va a funcionar y va a ser mucho más conmovedor y mucho más eficiente a la audiencia que a alguien que cantó perfecto, pero no generó ninguna emoción. Silvia, y hablando de audiencias, hablando de títulos, para el costarricense, en los últimos años, podemos escuchar un West Side Story, un Chicago, un cabaret, grandes títulos del teatro musical estadounidense, son una realidad en nuestro país. Rápidamente, ¿qué conclusiones podríamos ir sacando de los aportes que cada una de estas obras monumentales del teatro musical le ha venido a dar a justamente a una gran cantidad de talento que está ahí, que justamente puede hoy en día ser las tres disciplinas de manera extraordinaria? Los aportes suceden en muchísimas dimensiones. En la parte de las oportunidades laborales que se le da a los artistas, no solamente laborales, sino de formación, de poder desarrollarnos como artistas más integrales y por ende ser más versátiles y más competitivos, inclusive en la industria en el extranjero. Eso por un lado. Segundo, la opción para la audiencia de ver espectáculos sin tener que salir del país, sin tener que bajarlo de forma ilegal, digamos, en internet, sino poder verlos realizados aquí de la misma calidad, pero con talento nacional. La cantidad de dinero que le queda al país por estas manifestaciones culturales que pagan impuestos, que tienen muchos encadenamientos hacia otros sectores, como el sector del transporte, de la alimentación. O sea, no es solamente la ganancia artística y cultural, sino a nivel social y a nivel económico. Y creo que eso es lo que este tipo de espectáculos enormes nos han dejado, ¿verdad? Primero, que sí se puede, cuando muchas veces se pensó que no se podía, que sí existe el talento para hacerlo, que sí existen los recursos para hacerlo, y que sí existe el público que lo quiere ir a ver. Sí, en lo personal, me parece que también propuestas como Henrietta, que estuvo en cartelera en el Teatro Nacional, también le brindan un sello costarricense, que es algo que si lo llevamos a la composición, ¿verdad?, o a la escritura de obras costarricenses, ya también vemos que en el teatro musical empiezan a surgir temáticas basadas e inspiradas en nuestro entorno. Sí, lo mismo Revolucionarias, de la Compañía Nacional de Teatro y Contra Marea, que recientemente hizo el Auditorio Nacional, que son historias ya nuestras, con las que nos podemos sentir un poquito más identificados, y eso es lo que sigue, creo que lo que sigue es ese desarrollo, ese establecimiento de cuál es el teatro musical tico, ¿verdad? Y la respuesta del público, maravillosa, porque leyendo lo que fue Revolucionarias por la Compañía Nacional de Teatro, lo que fue Contra Marea, las funciones llenas de inicio a fin, ¿verdad? Sí, creo que todavía nos falta bastante formación en el área de qué es el teatro musical y cuál es la diferencia entre una obra de teatro musical y un concierto conceptual, o dentro del teatro musical todos los géneros y diferentes estilos que hay, los que se puede explorar, ¿verdad?, que no es únicamente algo, un molde, ¿verdad? Hay muchísima exploración todavía por hacer. Si pudieras pedir tres deseos dentro de esa exploración, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos deseos que te gustaría que se hagan realidad para poder llevar el teatro musical hacia el próximo peldaño? El primer deseo sería que existan los incentivos para que la misma empresa privada financie este tipo de procesos y de proyectos. ¿Por qué? Incentivos fiscales. Sí, o sea, incentivos fiscales y de alguna... Y que haya más interés por parte del sector privado, ¿verdad?, para financiar este tipo de proyectos. Por ejemplo, Hamilton. Hamilton se escribió, bueno, casi que todos los musicales tienen un proceso muy largo de creación, pero ese en específico duró siete años y luego se tallereó, luego se presentó en un espacio y después llegó a Broadway. Nos quedan dos de esos tres deseos. Pero siento que aquí todo hay que hacerlo muy rápido porque no podemos financiar el tiempo de los creadores para el tiempo que realmente se requiere para sacar un producto de calidad. Bien. Ese es el primer deseo. El segundo deseo es poder tener espacios teatrales que se puedan intervenir más. Es decir, no es patrimonio cultural, entonces no puedo usar, qué sé yo, no puedo adaptarle el piso para poner rieles y poner cosas, no puedo tener pólvora. Infraestructura. Infraestructura que nos permita hacer lo que imaginamos una realidad. Que la magia suceda. Exactamente. Y número tres. Y número tres, que Costa Rica se convierta en el centro, en el Broadway de Centroamérica. Porque el talento que tenemos acá es un talento que vale la pena exportar. El talento en todo sentido, no solamente los intérpretes, los creadores, todo. Y es importante que el resto de Latinoamérica lo vea. Silvia, los sueños se cumplen. Nos conocimos en algún momento donde soñamos en tener un musical. Se dio y creo que ha sido definitivamente una fuerza muy importante junto con muchos otros y muchas otras que han venido aportándole fuertemente al Teatro Musical en Costa Rica. Nos vamos con esos tres deseos, agradecerte, desearte lo mejor y esperamos volverte a tener acá en el canal con nuevas noticias del Teatro Musical en Costa Rica. Muchas gracias. Y si me dan un cuarto deseo, quiero estar en Broadway. Bueno. Una temporada en Broadway. Nos vamos con ese sueño. Y gracias a todos y a todas por estar acá en Especiales 15 UCR. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!